Hola a todos, en este vídeo os vamos a enseñar cuatro plataformas con las cuales podéis visualizar el order flow de manera gratuita. Aquí las tenéis, Volfix, NinjaTrader8, SierraCharts y como no, Atas. Si queréis saber más, os recomiendo seguir viendo este vídeo. Me llamo Anderbustos, me acabo de incorporar a este gran equipo de ArmagaFX y os presento este que va a ser mi primer vídeo. Espero que os guste, que os aporte ideas y si es así, por favor, darle al like. La primera plataforma que os queremos presentar sería SierraChart. Como veis, ya la hemos configurado para verla en forma de clúster. Si ver aquí el AskBitVolume. Bueno, es una plataforma completa, no le vamos a quitar mérito, pero a mejor el aspecto y la manera de trabajar con ella recuerda un poquito a los words o a los excels antiguos. La interactuación con ella, pues bueno, hay que estudiárselo un poquito antes porque veis que hay un montón de opciones que nos llevan a que no podamos interactuar con ella de una manera rápida. Con lo que nos implica tener que darle un par de vueltas antes de empezar a trabajar con ella. La siguiente que nos gustaría presentaros es Ninja. Ninja, como veis, la tenemos aquí ya también en forma de clúster. Nos hemos bajado un indicador que era para poder ver el order flow. Bueno, por aquí también tenemos el POC y demás, el histograma. Entonces, el inconveniente que tenemos Ninja, sin quitarle, como sabéis, que es la plataforma un poquito la más famosa de todas en nuestro campo de trading, es que en esta versión 8 implica que por lo menos si no buscáis el indicador por otros medios y lo queréis por parte directamente de Ninja, os obligan a compraros la versión lifetime, o sea, de por vida de esta plataforma. Lo que, bueno, nos supone un coste para poder operar con order flow, directamente comprarla y no obtener la opción de alquilarla, pues sería, creemos, el handicap que tiene esta plataforma de cara a nuestro mundillo del order flow. La siguiente sería Volfix. Como veis, es una plataforma que de primeras recuerda mucho a lo que es Bloomberg. Aquí veis que hay aquellos que hayáis trabajado con Bloomberg seguro que os suena mucho la interfaz, tal como la tenemos aquí. Y como veis, es una plataforma que directamente abres el gráfico y ya intuitivamente ves que está muy también enfocada al tema del order flow. Tenéis por aquí el POC, tenéis por aquí el DOM en el margen derecho. Y ya veis que tenéis después los clusters. Esto sería cuestión un poquito de configurarla a nuestra manera, pero bueno, es una buena alternativa también para poder operar con order flow. Y como última opción, nuestra favorita, como ya sabéis, y es la que usamos, sería Atas. Atas, como veis, bueno, pues Atas, a nuestra manera de ver, es de las plataformas más intuitivas, más fáciles de usar. Con un par de días, incluso horas, se puede ser capaz de gestionarla fácilmente. No implica tener que estudiársela mucho, ni muchos menús, ni demás. Es muy rápida. Como veis, hemos aplicado el order flow indicator, que es una muy buena idea de Atas, para poder ver la cinta que todos conocemos. Pero en lugar de ver una lista de números y de volumen, pues bueno, vistas y visualmente parece que ayuda a que la pantalla no se nos llene de demasiados inputs. Y por otro lado, un indicador estrella de Atas, como es el Big Trades, que nos indica aquellos volúmenes que han entrado con mucha fuerza a mercado. Siempre hablando de órdenes agresivas, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, Atas, como siempre, nos facilita mucho la historia. Ya veis que rápidamente no hay que pedirle mucho. Podemos verlo en velas en un momento dado, alejando el gráfico, y si lo acercamos, podemos ver los clusters. Estas cuatro plataformas tienen su versión demo. La única que nos va a dar problemas, como hemos comentado, es Ninja, que en la versión demo no hay order flow, no sé que lo busquemos por otros medios. Vamos un momento a cada una de las webs. Veis que tenemos aquí Sierra Shards, que directamente en la página inicial ya tenéis la opción de bajaros la opción de prueba. Ninja también, simplemente en la página principal poniendo el correo también podéis bajaros esa versión de prueba, pero no os va a permitir usar el order flow, por lo menos mientras sea demo. Volfix, también tiene aquí, tanto para descargar como para inscribiros y tener vuestras dos semanas de prueba. Y finalmente, como ya sabéis, en Atas, simplemente tenéis que registraros. Y una vez registrados, tendréis la opción de bajaros esa versión demo para dos semanas. En los comentarios de este vídeo os vamos a dejar las direcciones de cada una de las webs que tenemos aquí, por si queréis testear alguna de las plataformas que os hemos comentado. Y también agradeceríamos que cualquier comentario o cualquier apreciación o duda que tengáis sobre la plataforma Atas, que es nuestra especialidad, pues no dudéis en dejarnos algún comentario en este vídeo. Un saludo a todos y gracias por estar ahí. ¡Gracias!